Una chica del sur Que desde el norte todos la pueden ver Es la reina de la calle Y no necesita nada caro Si la ves dile Que aunque lo intentan no la van a callar Si la ves dile Que solo tiene que acelerar Tengan cuidado, que tengan cuidado Que tengan cuidado, cuidado Que tengan cuidado, que no puedo parar Que tengan cuidado, cuidado Dale y le ligera, chiquita y veloz Pura dinamita, todas dicen que soy A lo mío represento a donde quiera que voy Desde cero Todo lo que tengo es mío desde cero Nací con brillo pero sin dinero Para ganarme sola el mundo entero Eso es lo que quiero Que tengan cuidado, que tengan cuidado Que, que tengan cuidado, cuidado Que, que tengan cuidado, que no puedo parar Que tengan cuidado, cuidado Dale y le ligera, chiquita y veloz Pura dinamita, todas dicen que soy Dale y le ligera, porque soy bien feroz A lo mío represento a donde quiera que voy Dale y le ligera, donde pasa nada queda Dale y le ligera, como una lámpo en la cajera Dale y le ligera, sale ese quien pueda Dale y le ligera, donde pasa nada queda Todo lo que ves es mío y no se vende Todo lo que siento tú también